Bueno, la pregunta que ahora nos empezamos a hacer es si en China están regresando los casos, están empezando a dar brotes nuevos o esto ya estaba sucediendo, ¿qué está pasando? Miren, según se sabe, en las zonas de Shintai y de Xinjiang, Zuan, han dicho, bueno, estas dos ciudades que no salgan de casa durante la semana por casos COVID que están apareciendo. Según la misma agencia china, Xinhua, ha dicho que con la idea de frenar la propagación en esa zona, se están pidiendo a los habitantes que no salgan de sus casas durante una semana. Una semana estará, bueno, pues dándose esta especie de encierro en el distrito de Wensheng, situado en Xinhua, Zuan. Han dicho que es una zona de alto riesgo debido a que han aumentado en algunas regiones de esa zona. Se han registrado no muchos casos, según se sabe, 127 casos nuevos locales y esto pues fue solamente en un par de días. Esta situación, pues al tamaño de China, obviamente tienen que poner una atención muy fuerte y lo han logrado controlar muy bien, por lo menos en la estadística, en los números es claro. Y pues bueno, que no se ve saturación de hospitales, que se ve que la gente sigue apareciendo en las calles, saliendo. Muchos ya ahora en las últimas semanas se nota en las imágenes que van llegando de distintas zonas de China, han ido regresando al uso de mascarillas porque ya lo habían abandonado un poco, pero al parecer tal vez por las fechas, tal vez por nuevos contagios, han ido regresando otra vez al uso paulatino de las medidas. Y esta situación que se da en dos ciudades podría estarse dando en otras regiones. Al final de cuentas, recordar que pues andan nuevas cepas, que algunas de ellas son más contagiosas y que hay zonas en el mundo que son altamente habitadas, como la India, como China, como Indonesia, que tienen un potencial de crecimiento enorme si no se siguen las medidas rápidamente. China logró mantenerlo o ha logrado mantenerlo muy reducido en comparación con otros países, pero esto no significa que el logro en el pasado vaya a continuar si no se siguen las medidas. Entonces me parece correcto que estén súper atentos a esto, pero sí me llama mucho la atención que se den casos locales. O sea, casos locales en un país que ha sido súper estricto con el extranjero. ¿Cómo se están dando esos casos locales? ¿De dónde están llegando? Sería interesante saber. Estamos todavía pues esperando que también la misma China se abra a la OMS, que ha criticado la falta de apertura para la investigación en aquel país, sobre todo en el origen. Fíjense, después de un año en el origen del mismo virus, allá en el origen en Wuhan, en esta zona que de momento todavía está limitado el acceso para los investigadores extranjeros, específicamente la OMS, de la cual pertenece la misma China también. Bueno, pues así las cosas ahorita. Esta actualización seguramente la estaremos dando más adelante. Ojalá que no se les vaya a ir el brote en aquel país. Estaremos informando a detalle, ya sea pues el avance o el control que se tenga por parte de los chinos, que pues en todo sentido ha sido, por lo menos en este tema, muy disciplinados, muy me parece a mí pues correcta la forma en que lo han hecho. Pero insisto, pues se adapta mucho a las condiciones de su país. Esta fórmula que ellos han ido logrando, creo que hay mucho que entender y aprender de esta pandemia que todavía se sigue haciendo, se sigue tratando de entender. Mientras tanto, pues este avance de la pandemia muestra que no hay país, no hay un país en el mundo que esté a salvo. O sea, simple y sencillamente seguir las medidas hasta que se logre ya revertir esto. Cuatro millones, cuatro millones de personas en China ya han sido vacunados y esta cifra seguramente ahorita ya subirá mucho más porque esto está avanzando de una forma bastante fuerte en aquel país. También es otro tema interesante a analizar. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les pido que se suscriban, le den clic a la campanita ahí donde dice ver todos los videos. Ahí estamos siempre informándoles a detalle lo más interesante que pasa en el mundo. ¡Gracias!